Y lo que no puedo hacer, se olvida y punto No Hay que tener una hoja, un folio donde yo ponga Ecuaciones Y yo diga, pues yo tengo que hacer ecuaciones con raíces Pues hay tres tipos, o dos tipos Las que tienen una raíz, las que tienen dos raíces Las que tienen una raíz así, las que tienen dos raíces así Ponenciales, pues se hacen así Logarítmicas, no exponenciales Pues se hacen cambios de variable, no sé qué O, si tengo un número aquí, lo escribo todo y lo tengo todo escrito Logarítmica, tres, cuatro, lo mismo Obviamente, aquí no me van a caben las propiedades de los logaritmos Las propiedades de los logaritmos es algo que tendrás que saber ya de memoria Y si no te lo sabes, te lo tendrás que aprender Más tiempo Por ahora que sea más tiempo Ponenciales, logarítmicas, qué más A ver por ahí Pues con X el denominador, pues lo mismo Hay que hacer mínimo con un múltiplo de los denominadores Hay que hacer mínimo con un denominador Y luego dividir, no sé qué Y poner un ejemplo de cada cosa Con un folio lo tienes todo hecho Pero ese folio no lo tienes, que no Entonces se te olvida Porque no eres superman No tienes superpoderes Nadie tiene superpoderes ¿Vale? Entonces, si no lo haces Pues se te olvida Se te olvida y suspende Ya está Bueno, aquí lo primero Y luego, claro, la base La base es Que hay que saber hacer esto bien O sea, los primeros son las propiedades de la potencia Si no tienes la base No, no lo vas a hacer Cambio de variable Esto lo sumo O a lo mínimo múltiplo que es 2 Y quedaría Y aquí te han puesto el 7pinsuito Porque queda 7z igual a 7 Z igual a 1 Si z es 1 2 elevado a x Tiene que ser 1 Así que aquí tiene que ser 0 ¿Qué tiene esto de dificultad? Absolutamente ninguna Practicar, practicar, practicar No, 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 no